¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros como Sociedad Dominicana de Cardiología pertenecemos tanto al Colegio Médico como al Consejo de Sociedades Especializadas. En días pasados nosotros iniciamos lo que sería un contacto con los sectores que son responsables de lo que se llama nuestro sistema de salud. Fíjate que haciendo un poquito y breve la historia, desde el 2007 donde se inició lo que es la ley de seguridad social y todo estaba súper bien y que bueno porque realmente favoreció mucho a nuestra población. Pero sin embargo se han venido incumpliendo muchas leyes que estaban establecidas ya en esa ley. Por ejemplo, la cardiología o cualquier profesión va evolucionando en el tiempo. Entonces existen procedimientos, incluso medicamentos para muchas patologías. Se supone que esa ley, dentro de la ley establecida, que debía de estarse revisando al menos anual o cada dos años. Estamos hablando de una actualización del catálogo. Un grupo de servicios, pero también de prestaciones. Porque es importante aclarar a la población, esta lucha no es solamente por nuestras prestaciones, que claro está justificada, pero también es por la población. Te hablo en el sentido de cardiología. Por ejemplo, en estos años, más de 10 años, en la cardiología ya han evolucionado procedimientos que quizás en vez de abrirte el pecho para una cirugía cardíaca, acá hay un procedimiento que es mínimamente invasivo por cateterismo para arreglar una válvula cardíaca. Pero lo que está autorizado es abrirte el pecho y te abren el pecho. Correcto. Entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo por el bien de la población. En otras profesiones, por ejemplo, alguien tiene alguna alteración, una obstrucción en una pierna, y más fácil le amputan la pierna porque está contemplada en el catálogo y no la revascularización como es la modernidad. Entonces, ok, son procedimientos quizás un poco más costosos, pero sin embargo, la vida del paciente realmente no puede tener un costo. De hecho, no debiera llamarse catálogo, porque fíjate que si tú tienes una enfermedad que quizás es una en 50 millones de habitantes, si tú esa enfermedad la tienes y no está en el catálogo, tampoco te cubre. O sea, debería ser seguro para cubrir a gente enferma. Exactamente. O sea, no un catálogo. Tú no debes ser un catálogo, porque obviamente pueden existir nuevas apariciones de enfermedades y que debes descubrirte, debes asegurarte tu salud. Entonces nosotros, además, las prestaciones. Entiendo que en todo esto, tiempo que se ha estado hablando de esta situación y sobre todo el paro que se ha hecho a una de las principales ARS, porque no es solamente con ella, la situación no es solamente con ARS, es bueno que se entienda. Son más ARS, obviamente, y sobre todo es la que más ha incumplido en algunas leyes sobre, por ejemplo, un profesional nuevo que sale de su formación y que no puede obtener el código porque la ARS le dice que ya está llena, por ejemplo, de cardiólogos. Por ejemplo, nuestros nuevos cardiólogos. ¿Cómo van a ejercer? ¿Les es difícil? Les es difícil y no se lo dan. Ellos alegan que no, les retarda. Entonces, eso estaba dentro de un acuerdo que se hizo en el 2017, que fue como cuando otra vez remeneamos, como dicen las maticas, para ver si ellos cumplían con lo que se supone que debía estarse cumpliendo. Entonces, en el 2017 se firma un acuerdo. Ese acuerdo hasta ahora, obviamente, se ha venido incumpliendo. Dentro de ellos están los códigos, lo de las glosas también, por ejemplo, hay muchísimos expedientes engavetados en clínica que las ARS no lo han querido pagar porque simplemente a mí se me olvidó a mitad de la nota escribir algo sobre el paciente porque el lapicero yo lo cambié a negro, de azul. O sea, son situaciones que glosan el paciente, ni le pagan a la clínica, ni le pagan al médico por cualquier quita aumenta o baja, como dicen ahí. Entonces, es importante que sepan también que nosotros nos pagan una ARS de 270 pesos por consulta. ¿270? 270 pesos por consulta. ¿Qué ha estudiado? ¿Cuántos años? Fíjate, más de 10 años. Y no obstante, fíjate que fue establecida esa tarifa cuando el dólar estaba al 21, estamos hablando de que el dólar está al 50, casi 51. Entonces, la inflación ha aumentado, obviamente, ha estado la inflación caminando aquí en el país. Y nosotros seguimos estáticos y nosotros tenemos familia, nosotros tenemos consultorios, secretarias. ¿Cuántos cardiólogos hay en el país? En el país son 618 cardiólogos. Y una pregunta que yo le hacía, por curiosidad, ¿hay cardiólogos en todos los pueblos? No. Actualmente, y eso es bueno mencionar, por ejemplo, existe la dificultad de que en muchas ciudades, sobre todo lejanas, obviamente no hay, quizás desde el Ministerio de Salud, un incentivo económico que pudiera llevar a un cardiólogo quizás nuevo, que puede hacerse, como se hizo en Brasil, que quizás estaban haciendo eso por las ciudades periféricas, para que vaya, por ejemplo, a Pedernales y se establezca allá. Además, lo que conllevaría establecerse en esos pueblos lejanos. Hay muchos pueblos que están desprovistos de profesionales de la cardiología. La mayor cantidad está entre Santo Domingo y en Santiago. Estamos hablando de pueblos que están básicamente, supongo, en la región sur, en la zona de Periza. Doctora, evidentemente, hace poco, hay un estudio que se hizo en el país de cuáles son las causas por las que la gente muere. Y noté que en ese estudio dice que muchas de las enfermedades que son las más proclives a origina de muerte o mortalidad en República Dominicana están vinculadas al área que usted maneja, la cardiovascular, la salud cardiovascular. Usted nos puede decir, desde el punto de vista de la Sociedad Dominicana de Cardiología, ¿cuál es la situación que tenemos nosotros a nivel preventivo y a nivel de decesos por causa de estas enfermedades? Sí, bastante alarmante. Diría, la enfermedad cardiovascular básicamente es el 37% de las causas por muerte cardiovascular, que diría que es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito son las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo a patología forense, un 37% de la población fallece por enfermedad cardiovascular. Tenemos también registros que hablan de un 32% de hipertensos en nuestro país, así como un 10% de la población aunada a lo que es prediabetes, más un 15% diabética. O sea, estamos teniendo una población con una mortalidad de aquí al 2030 elevadísima. Estamos hablando de que nuestros pacientes, nuestra población está falleciendo por enfermedades cardiovasculares. Fíjate que a mí me llama la atención, se ha hecho una muy buena campaña del cáncer y eso es bueno. Ha habido una concientización enorme, pero también fíjate que la primera dama, muy respetuosamente, se ha involucrado y ha tenido un éxito rotundo esta campaña. Pero también hay que llamar la atención de que debemos empoderarnos, el Estado, los ministerios, la familia, de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, que debemos de hacer más prevención. Prevención de nuestra salud, como caminar al menos 150 minutos por semana, comer saludable, disminuir el consumo de sal, de azúcares, de bebidas azucaradas, sanear las escuelas. Así es, sanear el alcohol, sí, claro, el alcoholismo está relacionado a arritmias y enfermedad cardiovascular, como miocardiopatías y todo eso, hipertensión. Así que nosotros, como ente poblacional, tenemos una gran carga de más genética, o sea, heredofamiliar, y que se está haciendo manifiesta más temprano. Cada día vemos más en consulta pacientes hipertenso de 20 y tantos años, así como infarto. Que tengan que tomar, porque uno asume que, por ejemplo, la hipertensión es los viejos. No, no, no. Que la pastillita para él es cosa de la papá, del abuelo y de la abuela. No, 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 ya la enfermedad cardiovascular no es de los añosos. Tenemos pacientes jóvenes hipertensos y pacientes con infarto hasta de 28 años. Ay, mi lado. Entonces, esto es alarmante, nos preocupa como sociedad, pero nosotros podemos aportar un granito, ir a la televisión, escribir en la prensa, hacer campañas, pero necesitamos el empoderamiento del Estado, del Ministerio, para campañas enormes de prevención y de las familias. Doctora, ¿es verdad que, por ejemplo, se decía que una persona joven que le da un paro cardíaco, que así le llama la gente, tendrá otro nombre para usted, ¿corre más riesgo de morir que a una persona mayor? Lo que pasa es, eso es cuando ocurre un infarto. Fíjate que cuando una persona ya es años o anciana, tiene lo que se llaman como ramitas colaterales que salen de las arterias principales y eso evita quizás que ocurra una muerte súbita al momento del infarto. En el joven, esas arterias colaterales aún no se han desarrollado y obviamente puede ocurrir una eventualidad mayor en ese paciente. Pero hoy en día tenemos que también aclarar, o sea, nosotros como profesionales de la cardiología, hay un grupo muy capacitado de cardiólogos aquí en República Dominicana que está presto para los servicios de cualquier eventualidad de la cardiología. Aquí hay muy buenos centros, 24-7, donde se hacen intervenciones rápidas de un infarto. Ya no hay que coger un avión, como dicen, para irse fuera a hacer una cirugía cardíaca compleja incluso o hacer un cateterismo para colocar un estén y poderte salvar el músculo cardíaco infartado. Pero hay limitaciones. O sea, nosotros estamos exigiendo como Sociedad Dominicana de Cardiología aunado al Consejo de Sociedades Especializadas, al Colegio Médico, a Andeclip, o sea, que esos catálogos, esa seguridad sea reformada, que haya mayor equidad del sistema de salud y obviamente están nuestras prestaciones. Esto es una lucha que no es solamente por nosotros los profesionales, sino también por la población dominicana y su bienestar. Bueno, importante que la gente lo sepa. Yo creo que con usted tenemos que hablar mucho más tiempo. Me gustaría, esto sí, este último minuto, permitirle que se dirija a los cardiólogos del país. No sé si todos están agrupados. Sí. ¿Dónde tienen ustedes sus oficinas? ¿Los 600? ¿Es obligatorio la colegiación en República Dominicana para los cardiólogos? Sí, para la certificación y realmente para trabajar, por ejemplo, en clínicas, lo correcto. Eso no es obligatorio, pero sí normalmente lo requieren. Y nosotros estamos ubicados en las oficinas de Gasco, en la calle Santiago. Y sí, lo que queremos avisar por este medio, que todos los cardiólogos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Cardiología deben de igual, o sea, ampararse en este paro o esta medida que ha tomado el Colegio Médico Andeclip y el Consejo de Sociedad Especializada. Ahora bien, una vez se resuelva de la manera más pacífica, entonces se va a ver un levantamiento de lo que es el paro, que sabemos que obviamente no es la mejor opción. Nosotros siempre tratamos de irnos por la forma pacífica y entendemos que el diálogo se requiere, el diálogo de los verdaderos responsables, dejar el peloteo de a quién es que le corresponde, que se empodere quién es que debe de resolver esta situación para el bienestar de la población dominicana. Doctora, vamos a coordinar otra entrevista para hablar con la gente, para que le llamen, porque a raíz del resultado de ese estudio que dice de que está muriendo la gente, supongo que hay mucha gente que quiere orientación. Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Gracias. Ya usted sabe, quedamos en contacto. Gracias a la doctora Claudia Almonte, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Les comento que esta entrevista, por supuesto, queda en nuestro canal de YouTube y ustedes la pueden compartir. Me voy a la pausa. Cuando regrese de la pausa, vengo diferido, porque mi conversación con Fray Beto era ayer, pero la pasamos hoy. No se la pierdan. Yo les invito para que vean a un intelectual de América Latina hablando sobre la situación de nuestros países. Gracias. 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 Gracias.